¡Qué pesadilla, eh! Es que siempre hay un... Siempre te encuentras un... Tío plomizo. Un pesado. Siempre hay una nota discordante. Siempre está el moscón. Siempre está el... El coñazo. Por así decir. Pero bueno, lo que hay. Me voy a alejar de aquí. ¡Qué pesadilla, Dios mío! De putos ruidos y de puta humanidad. ¡Coño! Pero fijaos, fijaos. Fijaos qué maravilla. Fijaos. Fijaos bien, a pesar del ruido.